Amados hermanos, reciban toda la paz de Cristo Jesús. Recuerda que Cristo te ama, ven a Él pronto porque Él se acerca. Recuerda, rescatando un alma para Cristo, esa es nuestra misión. Así que, amados hermanos, te invitamos que vengas a los pies de Cristo Jesús porque Él te ama, Él quiere salvar tu vida, Él quiere restaurarte y Él quiere darte paz para tu vida. Vamos a leer un mensaje en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 17. Y dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacé discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, amados hermanos, el mensaje del Señor nos manda a ser discípulos. Dice, discípulos no para nosotros, sino para Dios, sino para Jesús. Jesús, Él mandó, amados hermanos, a los discípulos, a los discípulos de Él, cuando Él iba para el cielo. Él mandó a los discípulos y les dijo, Por tanto, y hacé discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él a sus discípulos nos mandó a ser discípulos para Él. ¿Para qué? Para que las personas creyeran en su palabra. Para que las personas creyeran en Él. Para que las personas crean que Él puede salvar al mundo. Él puede salvar la humanidad. También la palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, que Él le mandó a los discípulos y le estaba enseñando para que guardasen todo lo que habían escuchado de Él. Toda la palabra que habían escuchado de Él. Porque la palabra de Él, Él es una palabra de esperanza. Una palabra de amor. Un mensaje lleno de misericordia. Usted sabe, mis queridos hermanos, que Él le dijo a los escribas, No has leído donde dice, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, amados hermanos, el mensaje de Cristo Jesús, toda la palabra de Dios, toda la palabra de Jesús, se trató y se basó en algo. Usted podrá decir, ¿en qué? Es fácil, en amar y perdonar. Amar y perdonar, amados hermanos, toda la palabra está resumida en estas dos palabras. En amar y perdonar. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amados hermanos, porque si tú amas a Dios, entonces vas a amar a tu prójimo. Y si tú amas a tu prójimo y muestras el amor para tu prójimo, entonces tú estás realmente demostrando de que amas a Dios, no solamente con palabra, porque mucha gente habla y habla y habla, pero nadie cumple la palabra. Entonces nosotros tenemos que predicar y tenemos que hablar, pero también tenemos que cumplir la palabra de Dios. Entonces tenemos que amar y también tenemos que perdonar, porque la palabra nos enseña de que el que ama perdona y el que perdona ama. Aquel que perdona es porque ama y aquel que ama es porque ha perdonado. Por más dura que ha sido la situación, por más dura que han sido las cosas que han pasado, hay que perdonar, hay que perdonar. También van a decir, no es igual, todo se murió, la confianza y todo. Tranquilo, son procesos que pasan, pero hay que vivir la vida como los niños. Por eso el Señor dice que todo aquel que no se hace como un niño, no eres del reino de los cielos, porque los niños es el reino de los cielos. Ahora, si usted ve dos niños que se pelean ahorita, entre diez minutos, media hora, ya andan en paz, andan tranquilos y se les olvidó que pelearon. Entonces así nos enseña la palabra a nosotros ser, así nos enseña la palabra a nosotros amar, a perdonar. ¿Por qué? Porque el niño no tiene rencor. Un niño hace algo ahorita, o usted le puede pegar a un niño y de repente el niño, el niño viene a tu brazo. El niño viene a ti. El niño comienza a pedirte un abrazo, te pide comida, te pide jugar con él. ¿Por qué? Porque al niño se le olvida lo malo que tú haces. Entonces el niño perdona. Y así quiere Dios que nosotros hagamos. Así quiere Dios que nosotros guardemos su palabra. Y guardar su palabra es amar, es perdonar. Y más en tiempos difíciles tenemos que mostrar el amor uno con los otros. Así que, amados hermanos, invito a que vengas a Cristo Jesús. Te invito a que aprendas a amar y a que aprendas a perdonar. Y te invito a vivir una vida en Cristo Jesús. ¿Es difícil? Sí, puedo hacerlo. Pero con Cristo Jesús no hay nada difícil y no hay nada imposible. Con él se puede lograr todo. Porque si alguien te lastima, tú tienes que verlo con los mismos ojos, ojos de amor y misericordia, con los cuales Cristo Jesús vio en la cruz del Calvario a los que estaban abajo. Aquellos que los estaban insultando. Él volteó a ver para arriba y le dijo al Padre, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Así te invito, amados hermanos, que hagamos, así como Cristo Jesús, perdonar. Porque las personas a veces en un momento no saben lo que hacen, porque son guiadas por el enemigo para poder destruir la vida de un cristiano. Entonces, allí donde el cristiano tiene que actuar, allí donde el cristiano tiene que hacerse valer, el cristiano tiene, amados hermanos, que demostrar que es cristiano. ¿Cómo? Amando y perdonando. Siempre recuerde, oración, ayuno y todo eso, y la santidad. Ahora, amados hermanos, yo nunca la dejo para atrás, porque algo, y la palabra lo dice claramente, que sin santidad nadie verá al Señor. Pero acuerda que antes de la santidad, la palabra dice, sigue la paz con todo, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tú tienes que tener paz, y tienes que tener santidad, para poder ver al Señor. Estos dos van de las manos. Entonces, si tú amas, y si tú perdonas, sobre todas las cosas, si tú amas, tú te vestirás para el Señor. Sin necesidad que alguien te esté diciendo, alguien te esté punzando, y te esté diciendo esto y lo otro no. Tú sabes y reconoces, que ya tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y tienes que vestir para Dios. Tienes que hablar de la manera de Dios. Entonces, las cosas, amados hermanos, cuando uno ama, las cosas cambian. Las cosas cambian, sin necesidad de que te metan algo a la fuerza. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes que cuando tú amas, tú perdonas. Sin necesidad que alguien te esté diciendo, te tienes que perdonar tú. Tú perdonas desde el momento que te hacen daño. Tú ya perdonas. ¿Por qué? Porque ese es el actuar del cristiano. Así que te invito, amados hermanos, a los pies de Cristo Jesús, ven a Él. No tarde, porque sus promesas no tardan. Él dijo que venía pronto, y creemos que Él viene pronto. Señor te guarde, y te bendiga en gran manera. Bendición.